¿Qué es la conferencia de las FARC? Se trata de la máxima instancia de decisión de las FARC a la que asisten los comandantes más representativos de las estructuras guerrilleras a nivel nacional y regional. Allí los altos mandos insurgentes definen el plan estratégico de la organización y proyectan su accionar a futuro. ¿Qué es la conferencia de las FARC? En la región de Río Chiquito, Cauca, en donde los líderes de las FARC firmaron su primer acuerdo agrario y crearon el denominado Bloque Armado del Sur, con el cual pretendían contrarrestar una ofensiva militar que se extendía en las zonas de influencia del Partido Comunista. En esa cita fundacional, además, se creó el Estado Mayor como la máxima autoridad política y militar y se determinó la estrategia de la guerra de guerrillas para contrarrestar y combatir a la fuerza pública. La décima conferencia se realiza entre el 17 y 23 de septiembre en los Llanos del Yarí, una región selvática entre los departamentos de Meta y Caquetá, en la que históricamente las FARC han tenido una gran influencia territorial. Ni más ni menos que para discutir el tránsito de la lucha política armada a la acción política legal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las FARC se dieron un plazo de seis días para definir temas trascendentales, como el nombre de la organización política que surgirá tras el proceso de dejación de armas y los seis voceros que asistirán a la Comisión Legislativa Especial que se encargará de impulsar las reformas necesarias para la implementación de la paz.